Mujer fuerte, episodio 3 Sé que estás cansado de que Xenia sea la que lidera la familia, pero no es razón para separarse. Esto es culpa de Alina. Mamá. Nada de eso. Estás celosa de que Xenia sea tu esposa. Alina no es la culpable. Xenia es muy equilibrada. Tú eres el único que la hace molestar, y lo lograste. Tal vez no la amas. Llamada entrante de Alina. Mamá, ¿qué dices? Dime la verdad. Yo amo a Xenia y... Enviar mensaje. A Misha también. Entonces recuerda que no estás solo. Escríbeme. Tienes un hijo. Llamada entrante de Alina. Seguirá tu ejemplo y te imitará en todo, te guste o no. Mamá, cálmate. Prometo que todo estará bien y no te decepcionarás de mí. Bien. Bien. Vamos. Sí. Estoy ocupado. Hablamos luego. ¿Cómo que ocupado? Está ocupado. No lo creo. Hola, Sasha. ¿Sabes a quién esperaba el señor Sergey esa noche? ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿Tienes mucha prisa? Bromeo. Vamos, siéntate. ¿Quieres un poco de té? No. ¿Aún no lo sabes? ¿Aún no? No tengo toda la información. Hola. ¿Ordenará algo? No, gracias. Sí, quiero la cuenta. Bien. ¿Qué es esto? Ten un poco. El día del accidente, Sergey habló seis veces con el dueño de ese número desde la mañana hasta la noche. ¿Quién es? Nadie respondió. Intenta con tu teléfono. Gracias. No, pero ¿sabes de quién es? No, pero es algo muy interesante. El número pertenece a Sergey, pero no puede llamarse a sí mismo. Quizás es una mujer. No, creo que es muy poco probable. Él no haría eso. Bueno, ya hice mi trabajo. Pero prometiste descubrir quién era. Lo descubrí. Tiene su número. Pero no responde. Sasha. Sasha, espera. Encuéntralo. ¿Quién es? ¿Dónde vive? Escucha. ¿Quién crees que soy? ¿Acaso crees que estoy jugando? Soy policía. Tengo que atrapar criminales. Es mi deber. Sasha, por favor, perdóname. Si estás muy ocupado, yo te ayudaré. Pero tú eres el único que puede ayudarme ahora. No confías en los descubrimientos de mis colegas. Bien. ¿Qué pasa? Digamos que no fue un accidente. Entonces, ¿por qué su esposa no se preocupa por esto? Debería estar afectada. Verás, Sergey era mi paciente cuando descubrí que murió en circunstancias extrañas. Bueno, extrañas para él. ¿Qué podía hacer? ¿Desechar su expediente e ir con otros pacientes? ¿Qué podía hacer? Está bien. Ven conmigo y podrás comentarme sobre tus sospechas. Alina. Creo que debemos terminar nuestra relación. En la planta ya nos están viendo muy mal. Creo que sospechan que asesinamos a tu esposo. ¿Quién está esparciendo los rumores? Inga sabe que no recibirá un centavo de la herencia de Sergey. Y no solo eso. Cuando yo herede todo, no seguirá aquí. A nadie más le importa. Escucha. ¿Realmente no sabes a quién invitó tu esposo? No lo sé. Ya te lo dije. No lo sé. Como sea, por el bien de Zenia, ya no voy a continuar ayudándote. He estado en tu oficina y eso conduce todo a rumores. ¿Es por Zenia? Dijiste que es por ella. Me pregunto si aún la necesitas, luego de que te mintió diciendo que tenías cáncer. Escucha, ya no quiero lastimarla. Aún necesito tu ayuda, pero como ya tú has hecho lo suficiente, respeto tu decisión. Nina, ¿cuándo es la reunión? En una hora. ¿Puedes traerme el reporte de mercadeo? ¿Puedo? No. ¿Puedo? Date prisa El director llegará pronto Sí, señora ¡Rápido! ¿Por qué estás comprando en vez de descansar? ¿Quieres sorprenderlo? Oh, su pastel favorito También me gusta Tú no bebes leche Ahora sí Solía ser testaruda y distinguida Cuando Leonid se casó contigo Dejaste de ser así ¿Cómo se enamoró de ti? No lo sé Sí, Costia, hola, cariño Estoy en la tienda ¿Cómo que lo despidieron? ¿A quién despidieron? Despidieron a Leonid Papá, llegaste Hola 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 ¿Cómo? ¿Cómo estás? Estoy bien No me quebraré Tranquila ¿Qué harás ahora? ¿Qué puedo hacer? Buscar trabajo Tómate tu tiempo, ¿sí? Al principio puede ser difícil Yo puedo mantenernos Gracias Hola, Sasha Hola, Xenia La respuesta a tu pregunta Gracias Por conseguirlo tan rápido ¿Fue difícil? Otra razón para verte de nuevo En realidad no fue difícil encontrarlo Lo determiné por la ubicación geográfica del teléfono Ubicando en las afueras encontré la casa correcta Es un hombre llamado Gary Taylor Parece que es un fotógrafo famoso ¿Lo conoces? No he escuchado de él Tampoco sabe que lo buscamos Bueno, muchas gracias Gracias De nada Bien, lo encontraré Mejor toma mi auto Es más cómodo También podría ir contigo si quieres No, no te preocupes Tú tienes mucho que hacer No Ya terminé por hoy No luces como una detective Me necesitarás Vamos Vamos ¿Qué? 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 Gracias. Misha, los nadadores exitosos son fuertes y ágiles. Así es. Bien, disfruta tu entrenamiento. Gracias, papá. Ve. Adiós. Adiós. Bien. Adiós. 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 Estamos bien. Está haciendo mucho frío. Sí, estoy bien. Adiós. 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 Ten cuidado. Adiós. 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 en el lugar correcto. Vamos a entrar. ¡Sasha! ¿Sí? Mira esto. Una chica hermosa. ¿Quién es? Es Salina. Es la esposa del señor Sergei. No lo entiendo. ¿Qué los relaciona? Y al mismo Sergei. Porque el número de teléfono de Taylor le pertenece. O el señor Sergei quería que Alina fuera fotografiada por un fotógrafo famoso. Pero es raro. Hay fotos aquí y son antiguas. No entiendo. ¿Hace cuánto se conocen? Es lo que quiero saber. Bien, preguntémosle a Alina a juzgar por las fotografías deben conocerse. ¿Vamos ahora? No. Iremos luego. Preguntemos a los vecinos. Tal vez alguien conoce a Taylor. Vamos. Le dejaré mi tarjeta. De acuerdo. Llama urgentemente. No puedes prohibirlo. Debo hablar algo importante. Voy a entrar ahora. ¿Qué fue esto que me enviaste? Amas a tu esposa tanto que confías en ella. ¿Qué fotografía es esta? Estaba en los archivos de Sergei y esto lo imprimí para ti. ¿Qué significa? Parece que sospechaba que estábamos juntos y entonces y entonces quiso vengarse. Bueno, quizás esta fotografía tenga otra explicación. Leonid. ¿En serio no entiendes? También te engañó. Dígame, ¿de casualidad conoce al señor Taylor? Bueno, esta cafetería es la única de la zona. Venía a almorzar y a cenar. Conozco su rostro. ¿Estuvo aquí en la tarde del 15? Sí, vino a almorzar. ¿Y en la noche? Estuvo aquí hasta que cerré. ¿A qué hora cerró? Bueno, a las 12 de la noche tenemos muchos visitantes en verano. ¿Quién es usted? ¿Por qué está interesado? Disculpe, no me presenté. Soy investigador criminal. Si el señor Taylor viene puede avisarme, ¿cierto? Claro. ¿Por casualidad sabes si el señor Taylor vino aquí con una mujer? Alguien de mi edad. No. Siempre ha venido aquí solo. Ya veo. Gracias. Hasta luego. Sí, gracias. Era un policía. ¿Hiciste algo? ¿Por qué te buscan? De verdad no lo sé. Pero no tengo nada que ver con ellos. Toma. Gracias. Taylor no era el invitado. No podemos estar seguros. Quizás fue a almorzar y cenar y lo llamó a las 11 y media para avisar que no podría ir a visitarlo. O salió de la cafetería y fue a la casa. Tal vez... ¿Por qué discutes? No estoy discutiendo. Siempre crees que tienes la razón. Eso no es lo que creo. Solo que aún no tenemos pruebas convincentes. Sí, Alina. ¿Vendrás? Está bien. Quiere hablar. Iremos a verla. Sí. Déjame ir contigo. No. Yo lo haré mejor. No. No tienes razón para interrogarla. Iré sola. Espera por mí, no por ti. Bueno, está bien. Pero no olvides preguntarle si conoce a Gary Taylor. Claro. No. 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 Llegó Xenia Hablaré con ella No, mejor hablaré yo y le preguntaré ¿Qué es esto? No te dirá nada, vamos Si no quiere, tampoco te dirá la verdad Lo hará, ya verás Escóndete Por aquí Hola, Alina Estuve en Tarasovka ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Dime tú ¿Cuándo estuviste con mi esposo? La terapia era más como una especie de cita, ¿cierto? Cuéntame Hazlo ¿Te gustaba? ¿Se acostaron? ¿Cómo era su relación? ¿Estaban enamorados? Me amaba Él me amaba ¿Y qué? ¿Ahora estás celosa? Gracias Leonid, sal Hola ¿De qué te ríes? ¿Crees que esto es gracioso? Dime, ¿acaso debo llorar? ¿Es eso? ¿Eso es cierto? Ya lo escuchaste ¿Acaso no lo crees? Ahora quiero que me digas cómo era su relación Responde Siempre dices que cometí un error Yo también cometí un error Sí Serguéi era mi paciente Favorito Nos amábamos ¿Es lo que querías oír? No perdí el rastro Está bien ¿Puedes ir tú? Estoy ocupado Sí, no podré ir Todo se complicó Sí, es extraño Sí, hablamos luego Bien, adiós Espera Déjame en paz ¿Tú te acostaste con él? ¿Es cierto? Ya dije lo que querías oír ¿Quieres oírlo otra vez? Sí, amé a Serguéi ¿Por qué te gustaba? ¿Dinero? No la toques Ve al auto ¡Ve al auto ahora! Haz lo que te digo ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy policía Estoy investigando la muerte del director de la planta ¿Alguna otra pregunta? Entra al auto ¿Quién es? Es un policía ¿Qué quiere? Saber la causa de la muerte de tu esposo ¿Hablaste con Alina? ¿Sabes si conoce a Taylor? No Hablaré con ella luego Nunca he estado casado Pero cuando mi hermana discute con su esposo Dice que es difícil continuar con su matrimonio ¿Por qué sigues con él? No eres ama de casa como mi hermana Eres hermosa Joven E independiente ¿Por qué lo necesitas? ¿Por qué no encuentras a alguien más? No sabes nada de mi esposo No es como tú crees Por favor, detén el auto Hazlo ya Lo siento No quería... Que detengas el auto Zenia Zenia Zenia, lo siento Hospital Clínico Central Número 1 Linda oficina ¿Aquí te divertías con Sergey? ¿Por qué inventaste eso? Sabes muy bien que Sergey solo era mi paciente Claro que lo sé Entonces, ¿por qué lo hiciste? Para que sepas cómo se siente él cuando lo culpas de algo que no hizo ¿Quieres darme una lección? No, es algo diferente ¿Por qué reabriste la investigación de la muerte de Sergey? ¿Por qué estás nerviosa? ¿Ocultas algo? No sueñes Su muerte no fue un accidente ¿Qué fue? Suicidio Suicidio ¿Sabes? ¿Sabes? Esa noche Durante la cena Sergey invitó a otra persona No sabía ¿No? Lo llamó nueve veces ¿Sabías? El número al que llamó Está registrado al nombre de Sergey Tengo el número ¿Quieres llamar? Llamé Pero nadie respondió Si no temes ¿Hola? ¿Hola? Soy la esposa de Sergey ¿Me escuchas? Hola Hola, hija ¿No me reconoces? Soy yo Hola ¿Quién habla? Hola ¿Quién es? No lo sé ¿No sabes? Es Gary Taylor Un fotógrafo ¿Lo conoces? No conozco a ningún Gary Taylor Te respondió ¡No lo conozco! Respondió al teléfono Tiene tu número Sasha El teléfono que buscas Está activo otra vez Ya veo Es la misma ubicación Kesha Termina el reporte Debo irme ¿No me necesitas? Yo me encargo No me necesita No me necesitas ¿Es necesario? Es ribera No Me necesitas Un fotógrafo No Se cabra ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Soy policía Investigador ¿Podemos hablar? Sí, claro Ya que estás aquí Siéntate Dígame, por favor ¿Conoció al director De energía seco Sergei Sadorozny? Sí Yo lo conozco Hizo muchas cosas por mí ¿Sabe usted que está muerto? Sí, eso escuché El día de su muerte Sergei organizó una cena en casa Además de su esposa, Alina Invitó a otra persona ¿Era usted? ¿Cuál era su relación con Alina? La verdad Es que Alina es mi hija ¿Es todo? Si no es Taylor Es... Igor Pornov Gary Taylor Es mi seudónimo Lo inventó Mi yerno Sergei En... Preparación Para mi primera exhibición En el extranjero Él siempre Me ayudó mucho Era... El único Que siempre estaba De acuerdo conmigo En todas las cosas ¿Su hija sabe eso? No La hice sufrir mucho Sergei quería unirnos ¿Fue por eso Que lo invitó? Sí ¿Usted fue? ¿Cuándo llegó? No estuve ahí No... Me presenté Alina, mi hija Me odia Lleva a Misha A la escuela Tengo una reunión Hola Hola ¿Y papá? Ya se fue ¿Quién me llevaron A la escuela? Yo te llevaré ¿Algún problema Con eso? Ve a vestirte ¿Sí, Sasha? Zenia Conocí a Taylor Y él no fue A casa de Sergei ¿Le creíste? Es el padre De Alina No creo que mienta No hay razón Para continuar La investigación ¿Por qué cerraste El caso? No encontré Nada en la casa La policía No puede continuar Investigando ¿Por qué insistes? Si la viuda O la hermana De la víctima No quieren reabrir La investigación No entiendo ¿Por qué insistes? ¿Qué motivos tienes? Sasha Creo que Mi esposo Leonid Tiene algo que ver Con la muerte De Sergei Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué tenías prisa De verme? El hombre Al que llamaste Por teléfono Es tu padre Lo reconociste ¿Por qué continúas Con esto? Inga Cree que el tercer Invitado Fue Leonid Y no es cierto Era tu padre ¿Cierto? Admítelo Es todo En tu investigación Debo ser la asesina ¿Dices que mi padre Y yo Planificamos El asesinato De mi esposo Con mi padre Alcohólico A quien odio Quizás lo hizo Leonid Estaba celoso De ser gay Estamos enamorados Estamos juntos ¿Sabes, Zenia? No te metas en esto Hola, hija ¿Eras tú? ¿Ser gay te invitó A nuestro aniversario? ¿Estuviste en la casa? ¿Viste todo eso? ¿Viste cómo me atacó? ¿Por qué no hablas? ¿Viste que no lo maté? ¿Hola? Misha Nadie come helado Con este clima No le digas nada a mamá ¿Bien? Escóndelo Está bien Escóndelo Vamos, vamos, vamos Vamos, ahora, vamos Hola 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 ¿Puedes ir a jugar un rato? Hablaré con tu papá Un momento, ¿de acuerdo? No discutan, ¿sí? No, claro que no Ve Está bien Alina me dijo Que tú eras El tercer invitado En la casa Esa noche, ¿cierto? ¿Qué? Dice que tienes Más motivos Para asesinar a ser gay Que su padre ¿Y tú le creíste? Zenia Misha Ven, vámonos Ven, cariño Zenia ¿Papá te compró un helado? No debió hacerlo Hola Hola ¿Es verdad que le dijiste a mi esposa Que yo era el tercer invitado? ¿Por qué no entras primero? Y no dices nada ¿No fue lo que dijiste? Yo no le dije nada Solo le mostré Que lo que piensa Es absurdo Le mostraste Dime ¿También le mostraste La fotografía? Le di una lección Así que me vengué De una mujer Que intentó quitarme A mi esposo Puedes pensar Que es inocente ¿Hola? Hola Soy yo, Igor Me pediste llamarte Ah, hola, señor Igor No sé su apellido Pornov Señor Pornov Soy Zenia Necesito saber si Mi esposo Leonid Smolin Estuvo en la casa La noche que Sergey murió Pero ¿Quién te dijo eso? Alina Es una lástima Pero realmente no fui a la casa esa noche No sé cómo ayudarte ¿Hola? ¿Hola? Alina ¿Por qué culpas al esposo De esa Zenia? ¿Qué más puedo hacer Si Zenia y la policía Están investigando Intentaron acusarme De matar a Sergey Pero no lo hice ¿Sabes que no lo hice? Hola Tal vez fuiste tú Seguro fuiste tú Bien Agendaré una cita Para el martes A las 10 ¿Sí? Sí, está bien Muy bien Lo firmaré Eso es todo Hasta luego Gracias, doctora Nos vemos ¿Sí, Soya? Zenia, Misha no está ¿Qué dices? Sí, no vino a clases ¿Y Leonid? Leonid no responde Su teléfono No tiene señal ¿Sabes? ¿A quién llamar? Llamaré a su teléfono Espera un segundo ¿Hola? ¿Mamá? Misha ¿Qué ocurre? Dime ¿Por qué no me dijiste Que ibas a salir Con tus amigos? Estoy con mi abuelo ¿De qué abuelo Hablas, Misha? Tiene una cámara Fotográfica genial Y me compró un gato ¿Puedo quedármelo? ¿Cierto, mamá? Los niños son muy valiosos ¿Verdad? ¿No es así? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está Misha? Detén la investigación ¿Dónde está mi hijo? ¿Hola? Dale este reporte al director Claro ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? ¿A dónde se llevó a mi hijo? ¿Robó a mi hijo? ¿A dónde lo llevó? Cálmate ¿Por qué gritas? ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¿Dónde? Lo robó para cubrir Tus crímenes, Salina Suéltame ¿En serio me culpas Por robar a tu hijo? Si se atreven a lastimar A mi hijo De algún modo Los mataré a ambos ¿Entendiste? Fuera de aquí No tienes pruebas Iré con la policía Sal de aquí, loca Responde ¿Qué demonios haces? Devuelve al niño Deja de arruinar mi vida Sasha Secuestraron a Misha ¿Qué? Sí, tiene el teléfono Lo apagó Está bien Mira ese perro ¡Un perro! ¡Qué lindo! ¡Me gusta! ¡Qué tierno! El teléfono está encendido Puedo localizarlo ¿En serio? Sí Responde el teléfono Responde el teléfono ¡Misha! Misha, ¿dónde estás? Llenarás el formulario ¡Mamá! 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 ¡Misha! ¡Misha! ¡Alto! ¿Qué haces, idiota? Cariño Misha Misha Mi hijo Mi bebé ¿Estás bien? Mi bebé Escucha No vuelvas a irte Con nadie que no conozcas ¿Está bien? Por favor Tu madre no tiene fuerzas Para salvarte No es policía No paró de llorar Cuando desapareciste Mamá ¿En serio? ¿Qué crees? No puedo vivir sin ti ¿Y este pequeño? Ven aquí Ven pequeño Eres muy adorable ¿Sí? Ve con él Bien, ahora que tienes un gato ¿Quieres que le construya una cama? Sí, gracias Nunca he tenido un gato No sé cómo construirle un nido No necesita un nido No es un ave ¿Dónde lo quieres? Ven ¿Y bien? ¿Tienes un gato? Sí Tengo algo de alimento seco y arena en casa Traeré un poco Bien, gracias Te llamaré si tengo dudas ¿Quieres café? Sí, gracias ¿Con leche? No, no Solo oscuro También me gusta sin leche ¿Quieres azúcar? No, gracias Bien Gracias Sasha Gracias por tu ayuda No hice gran cosa Todo se solucionó Olvidé decirte que tu hijo Es un buen niño No sé cómo continuará la investigación Me preocupa Misha A mí también Pornoff te amenazó Cometió un crimen Secuestró a un niño ¿Cómo lo demuestro? Sí Las personas cautelosas como Pornoff No aparecen en grabaciones de seguridad de escuelas Es cierto Por otro lado Si te pide detener la investigación Entonces está involucrado Y significa que estamos En el camino correcto La investigación ya no te involucrará Tranquila Es un asunto policial Se trata de cámaras de seguridad ¿Sabes si hay cámaras en la casa de Sergey? No he estado ahí Pero es una casa grande Debe tener cámaras ¡Papá! ¡Oh! Nuestra casa es una estación de policía ¡Papá! ¡Sasha me salvó de un conductor loco! Debe ser muy interesante Ahora regreso y me dices Bueno, creo que debo irme Es tarde Gracias Bien Adiós Amigo ¡Nos vemos! Ojalá sea pronto Así será Cuídalo Gracias Permíteme Bien Nos vemos Espero verte pronto Yo también Buenas noches Me encantaría que conocieras a Sasha Es genial Atrapa criminales y les dispara Me ayudó a construirle una cama al gato Es tan bueno como tú Ayuda mucho a mamá La próxima vez que venga Quiero presentarte a Sasha Me llevará a la escuela Bien, bien Lo harás Ahora duerme Vete a dormir Eso es Secuestró a Misha Para detener la investigación Pero la policía continuará Todo seguirá su curso Tengo miedo Mientras más pienso en el caso de Sergei Más peligroso se hace Creo que Estás muy enfocada en tu investigación Deja eso y piensa en tu matrimonio Es lo mejor que puedes hacer ¿Aún duermen separados? Sí Y además somos indiferentes Ya no hay caso en estar molestos Escucha, querida Creo que deben divorciarse No me sorprendería si solo hablan por mensajes ¿Eso hacen? Me sucedió exactamente igual cuando me divorcié Creo que es la única solución ahora ¿Sabes? Realmente estaba enamorada de Leonid Ahora no dejo de pensar en el divorcio ¿Lo crees? Antes no querías hablar de eso Porque ahora lo entiendo todo Leonid es incapaz de ser responsable Por la familia Pero es muy orgulloso Solo quiero tener una vida tranquila Quiero trabajar y criar a mi hijo ¿Entiendes? Quiero hacer lo que me hace feliz Solo vivir Sí Es lo más difícil, Zenia Lo más difícil No se rara No se rara Ni la forma No se rara ¿Qué es? Estoy muy contento No me hace que no No me hace falta 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 Tengo noticias interesantes. Escuché que Sergei ordenó tres botellas de vino esa noche. ¿Y? ¿Bebimos el vino esa noche? Sí. Una botella está vacía y la otra está llena. Dime, ¿dónde está la otra? Simplemente desapareció. Es muy extraño. Sí, fotógrafo. Ya tengo pruebas. Estuvo en la casa de Sergei esa noche. Al principio no quise ir. Pero Sergei insistió mucho. Entonces yo decidí ir. Pero no me atreví a entrar. Solo me quedé afuera. Luego vi a Alina discutiendo con Leonid. El esposo de la doctora. ¿Pudo escuchar lo que decían? No. No escuché. Hay arroz y carne en la olla. Leonid. 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 Nos hemos distanciado. Tenemos que hacer algo. Debemos hablar. Por favor. No permitiré que sigas sufriendo. Llamada entrante de Sasha. Hola. Hola, Xenia. Hablé con Pornov. Dijo que esa noche vio a tu esposo discutiendo con Alina en la casa. ¿Quién es? Voy a preguntarte algo ahora. ¿Puedes ser sincero? ¿Puedes? Bien, pregunta. ¿Tienes algo que ver con la muerte de Sergey? No. ¿En serio? Lo prometo. ¿Por qué? No. 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 Adelante Señora Alina La busca la policía